Vuelven a mi mente los recuerdos y los compañeros del ayer Compartiendo risas y alegrías quisimos tantas cosas emprender Que tiempo tan feliz vivimos tú y yo en nuestros años de plena juventud Seguros de triunfar, tan llevos de inquietud Qué fácil fue tener felicidad Nuestros sueños pronto se cumplieron La vida nos dio su bendición Como el amor adolescente alegre te dirá esta canción Qué tiempo tan feliz vivimos tú y yo en nuestros años de plena juventud Seguros de triunfar, tan llevos de inquietud Qué fácil fue tener felicidad Ahora, ahora puedo dar gracias al cielo Y aquellos años de tercio pelo Quisiera volver a aquellos días Y soy tan optimista como tú ¿Por qué en nosotros no han cambiado los sueños de la alegre juventud? Qué tiempo tan feliz vivimos tú y yo en nuestros años de plena juventud Seguros de triunfar, tan llevos de inquietud Qué fácil fue tener felicidad Qué fácil es, qué fácil es tener felicidad Sin embargo Corporalmente Unosión Unosión Cuatro Emociones 11 Unosión Conoces Unosión